Ok, mi operación fue en estadia, para la conducta, gracias a Dios todo salió bien, me acaban de retirar las drapas, el tumor era más o menos del tamaño de una pelota de gólof, es lo que tengo entendido, me siento muy bien, tengo, claro, con algún dolorcito aquí, pero ya no tengo ese malestar de dolor de cabeza y demás, la operación fue gracias a Dios, gracias al doctor Rafael Maciel, y si alguien tuviera que operarse de un tumor en el cerebro, mi opinión sería que lo hicieran, para que pueda seguir viviendo con una mejor calidad de vida, es básicamente lo que tengo que decir, es darle muchas gracias a Dios, y ponerme en manos de expertos como el doctor, y no hay manera de cómo agradecerlo. Gracias.